El primer baterista del mundo fue Didi Chandler pero lo realmente interesante es por qué se le considera el primer baterista del mundo y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo y para eso tenemos que remontarnos al final de la guerra civil norteamericana en 1865 que en términos generales se le conoce en la historia como el nacimiento de la batería moderna claro que es un proceso bastante largo no fue exactamente ese año pero es como el principio de antes de esta época en la música lo que teníamos eran las orquestas donde la sección de percusiones se componía de 3 o 4 personas dependiendo la obra incluso más pero después de las guerras y como todas las guerras pues deja pobreza, miseria, falta de recursos de todo tipo y esto obliga a que se busquen nuevas formas de poder seguir llevando en nuestro caso la música a todo el público una de estas soluciones era justamente que toda esa sección de percusión en vez de tener 3 o 4 personas pues contratar a uno que haga lo mejor que pueda para ahorrar costos y así es como los ensambles pequeños empiezan a ser bastante populares y bueno vamos a ubicar un poco de historia aquí porque obviamente es mucho más extenso y nos vamos a enfocar específicamente en la percusión ¿qué está sucediendo en estas épocas? el percusionista básicamente tiene un bombo y una tarola que es el bombo de orquesta y tiene una tarola que está sobre una silla en ese entonces no existen los atriles de tarola con la mano derecha le pegabas al bombo con la mano izquierda le pegabas a la tarola en esa posición que podemos ver ahí es la manera tradicional conocida como traditional grip eso se venía haciendo anteriormente desde las marchas cosas que expliqué en otro video pero bueno esta posición como ya era conocida simplemente se fue prolongando con el paso de la historia y este cómodo que vemos aquí pues era la cosa más natural para el seguimiento a la manera en que ya se tocaba pero bueno entonces como se acuñó este término si en realidad hay datos donde se encuentran tambores desde el 5500 antes de cristo y antes de seguir si tengo que mencionar que la historia es bastante nebulosa esta época no hay muchos registros y no es que prácticamente nada de registros escritos, grabaciones ni nada por el estilo recordemos que esta historia también se compone 99% de historia afroamericana en un momento de la historia en que esta gente ni siquiera se le consideraba personas entonces bueno hay realmente nula información muchos casos perdidos por ahí todo esto se fue pasando de boca en boca a lo que se decía de las orquestas de los músicos de Nuevo Orleans que iban pues hablando por ahí del uno del otro entonces bueno tomen todo esto como un resumen de todo lo que pude investigar por ahí sacar por ahí de información y hablando de pasar información no olvides tirarle un rimshot ahí al botón de like para que el video llegue a más personas interesadas en este asunto seguimos adelante y esta parte de la historia nos lleva a Didi Chandler un músico de Nuevo Orleans recordaremos Nuevo Orleans es prácticamente la cuna del jazz y el asunto y el por qué se le considera el primer baterista del mundo es porque fue el primero en usar un pedal de bombo no es el pedal que conocemos hoy en día es un invento hechizo con materiales completamente caseros y fue el primero en hacerlo funcional porque hay registros de pedales que ya existían antes o alguna especie de sistema de pedal para el bombo que ya existían desde antes como por ejemplo que fue inventado por R.G. Olney en Estados Unidos en 1887 de hecho él hizo la primera patente de un pedal e incluso hay registros de un sistema de pedal para bombo de 1850 fabricado por el inglés Cornelius Ward quien por cierto y paréntesis también hizo la primera patente de los tornillos de tarola en 1837 el por qué tenemos tornillos de afinación o sea que se pueden afinar, dar vuelta es gracias a Cornelius Ward pero bueno el asunto es que no se tomó mucho en cuenta esto del pedal porque como pueden ver las fechas son antes de la guerra civil norteamericana y como sabemos las orquestas eran diferentes realmente pues se podría decir no era necesario y más importante no era funcional entonces como que no se le tomó en cuenta realmente pues no se vio el valor de para qué producimos esto si no lo necesitamos básicamente lo que hizo Diddy Chandler fue estar en la época adecuada con la necesidad adecuada hace este invento suficientemente funcional porque los golpes eran torpes a veces sonaba a veces no se resbalaba se movía todo ahorita voy a describir todo el funcionamiento al menos como lo describían pero al final del día fue el primero que pudo tener las manos libres y ese es justamente el asunto que separó por completo las manos de los pies eran completamente libres y no sé si ya se dieron cuenta del punto de inflexión en la historia de la batería la razón por la que ustedes tocan como tocan tiene sus inicios justamente en este evento igual la historia del invento en sí que les digo como todo el registro es de boca en boca y lo que se pudo medio rescatar por ahí Diddy Chandler murió justamente antes de que se hiciera una investigación a profundidad del jazz en la Orleans entonces toda esta época pues está así como que sí como que no en fin se habla de los años 1894 entre 1894 y 1896 fue más o menos cuando Diddy Chandler empezó a usar este pedal digo son las fechas que se manejan fue un avance estratosférico en el asunto de la parte rítmica y obviamente todos los bateristas de la época lo querían imitar hay que recordar que Ludwig no patentó su pedal hasta 1909 entonces estamos hablando de unos entre 3 y 15 años antes de que llegara digamos el pedal oficial que prácticamente es el que tocamos todos hoy en día este sistema palanca polea con el ultra hiper invento que cambió el mundo de la batería que es un resorte si quieren un video aparte de la historia completa del pedal de Ludwig déjenlo acá en comentarios y bueno seguimos adelante con lo que se medio sabe de bien a bien de esta historia y a continuación les voy a mostrar la única foto que se conoce de Diddy Chandler junto con la orquesta de John Robichaux podemos verlo aquí sentado como en esa época se usaba les digo solo bombo y tarola les voy a contar como describen este sistema básicamente como lo cuentan es una tabla de madera tiene una especie de cadenas que van hasta arriba en medio hay una especie de martillo no sé si tenía nombre no sé qué era la verdad no se sabe qué es pero bueno se pega otra cadena que va hasta arriba del bombo si lo pueden ver acá está agarrado de alguna manera y bueno aquí se las ingenió con alguna bisagra algo por el estilo para hacer el movimiento se cuenta también que a veces de plataforma usaba un cartón de leche del lugar donde Diddy trabajaba en ese entonces este invento sorprendió incluso a los directores de orquesta porque ahora tenían más músicos para su banda y como mencioné estamos en New Orleans está llena de músicos y en términos generales todos se conocían así que todos poco a poco fueron adoptando esta tecnología mejorando materiales usos técnicas de golpe hasta que en 1909 se patenta el pedal de Ludwig y básicamente fue un invento que se estandarizó por la gran eficiencia y funcionalidad que tenía dando paso a los trap sets a los effect sets todavía no se llamaba batería o sea drum set ese nombre vino tiempo después y poco a poco se fue desarrollando toda esta nueva ola de que ahora conocemos como música de jazz y sus diferentes épocas si quieres saber más al respecto de este tipo de historias déjalo en comentarios si te ha gustado el video no olvides suscribirte mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima y nos vemos chau